Bueno, por acá he estado leyendo la revista Gerente, muy recomendada para la gente del mundo de los negocios, para los emprendedores, para los empresarios, con muy buenos temas. Por ejemplo, nos cuenta la gente de la revista que en la edición que va a circular el 16 de marzo van a hablar sobre los vehículos eléctricos, que aunque todavía están lejos de la masificación, ya empezarán a rodar este año en muchas ciudades de Colombia, con el apoyo de muchas administraciones municipales. También hay otro tema sobre desarrollo sostenible a partir de energías alternativas, que también hay varios proyectos caminando en ese sentido en nuestro país. Un especial sobre aerolíneas, cuáles son las perspectivas para esa industria en el año 2012. Vida Gerente Hoteles, hubo un buen cierre en el año 2011, con una ocupación hotelera del 54.5%, y se espera que en el 2012 la situación esté mucho mejor. También para la gente de convenciones, para las empresas que participan de este segmento, va a haber unos artículos muy interesantes, así que recomendamos muy especialmente la revista Gerente para toda la gente del mundo de los negocios. Así hemos llegado a la parte final, pero no sin antes recordarles que nos agreguen en las redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, donde diariamente les estamos contando los temas que se estamos tratando, y la idea es que por ahí interactuemos con ustedes, estamos muy pendientes de lo que ustedes nos cuentan, de lo que nos escriben. Igualmente, para que nos sigan en Twitter, estamos como arroba negocios en TM, y en nuestro canal de YouTube, la buena noticia es que ya pasamos de 100 mil videos vistos, porque hay muchas universidades en el país y en Latinoamérica que están utilizando el material de este programa como pedagogía para sus estudiantes en posgrados, en maestrías, en pregrados, en seminarios, en congresos, en fin. Qué bueno que los contenidos que tenemos en un programa como Negocios en Telemedellín sean muy útiles para tener un mejor país y un mejor planeta. Negocios en Telemedellín sean muy útiles para tener un mejor planeta.